¡Dar más adelante! ¡Vamos, Dorrique, licenciado, a bailar ese tema! ¡Se llama! ¡Dar más adelante! ¡Vamos, Dorrique, licenciado, a bailar ese tema! ¡Vamos, Dorrique, licenciado, a bailar ese tema! ¡Vamos, Dorrique, licenciado, a bailar ese tema! Habrá paso porque llegaron los primos trece La gran familia mexicana Llegaron los híganes Para el vaca, el joven, el chava Ese motor Calamando, el doroy, papas, fantasma Fátima Draco, licenciado Fantasia Latina Como Nietzsche ¡Samor! ¡Ándale! Llegaron los grafitis de Goyú y Lalapeña Fátima Draco, licenciado En el micrófono Mix DJ Carlos Méndez El señor Luis y Juan Carlos Méndez Fantasia Latina ¡Qué cosa! Ando como Emiliano Zapata con las arras calientes Y defendiendo a mi jefe Seré tres puntos Hasta la muerte Gran familia mexicana ¡Ando al Zagüe! ¡Y dice! ¡Seyo! ¡Qué bonita noche! ¡Tú sí sabes! ¡Mira cómo te luches! ¡Échale para que no bailas que los rockes! ¡¿Cómo dice? ¡Sabor! ¡Vamos a ver el sabroso! ¡Dice! Se va Agoniza Se va Que bonita va a echar tu licenciado Vamos los rinkis Vamos los rinkis de ese lado 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 Vamos los rinkis de ese lado